Un ansiado momento que estamos esperando para inaugurar el estadio, digamos. Y vamos a hacer un almuerzo a las 14 horas y después a las 17 inauguramos las canchas. Sí, va a ser 60 tarjetas nomás, así que es medio poco, el que quiera adquirir esa tarjeta le avisa a Luis o a mí, que nosotros tenemos, va a ser un almuerzo. Y bueno, como decía mi cuñado ahí, es el sueño que todos esperábamos, que todos los chicos estaban esperando que se haga en realidad esto. Así, bueno, ya falta menos, entonces, para que todos puedan venir a disfrutar de las instalaciones como han quedado. Como tanto que los chicos, como nosotros, estamos esperando el momento de poder, como uno dice, que ruede la redonda. Yo pienso que esto se merece la institución, porque ha sido un club muy glorioso de grandes jugadores que han pasado por estas canchas. Y hoy tener dos canchas sintéticas en este club es un orgullo para todos los que han trabajado. Colaboradores, dirigentes, gente que no tiene nada que ver con el club y ha colaborado. Así que para nosotros, como te dije reciente, vuelvo a repetir, es un orgullo muy grande poder inaugurar esto el sábado que viene. Gracias. 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 Gracias.